Muy buenos días a todos. Queremos expresar gratitud, solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con la ciudadanía en general, fundamentalmente la quiteña, que está observando en forma ordenada y disciplinada las disposiciones del Poder Ejecutivo, del señor presidente, de sus órganos ministeriales autorizados y pertinentes. Hacer un pedido cordial para aquellas personas, tengo entendido que son excepción, que aún no entienden la gravedad de la situación o no se han apercibido de la necesidad de ser ordenados, ser disciplinados, estar pendientes de las disposiciones de la autoridad. Lo que llama la atención, de alguna manera y por excepción, es que haya autoridades, gente inteligente que todavía no se pone en la riel de lo que el gobierno ha venido pidiendo en forma insistente. Acatar las órdenes de la autoridad. Hay una sola. Quiero insistir en esto, no redundo, insisto, es el Poder Ejecutivo, es el presidente de la República, es la ministra de Salud, es la ministra del Interior. Son esos órganos los que están dando instrucciones que son pertinentes de este momento, que son adecuadas y ninguna otra autoridad, ni nacional, ni seccional, puede intervenir contrariando o con iniciativas paralelas. La segunda idea que quiero expresar directamente al presidente Lenín Moreno es que le pida a la banca, al capital financiero del Ecuador, que es el único que todos los años gana dinero a borbotones, y lo hace con dinero no de ellos, no de los banqueros, con dinero de los depositantes de nosotros, de los cuentahorristas, cuentacorrientistas, de los que tienen dinero en inversiones. La banca debe también cooperar y entregar su esfuerzo. Me preguntarán cómo. Es muy sencillo. Si hay una moratoria productiva, económica, porque todo está paralizado, nadie compra, nadie vende, nadie paga, nadie cobra este momento. Y no sabemos para cuántos días esta situación va a continuar. Que la banca, señor presidente, también haga su esfuerzo alguna vez. Aproveche usted el estado de excepción que ha dictaminado por la situación y obliguele al capital financiero, a los banqueros, a una moratoria pasajera, pasajera de los créditos bancarios, a una moratoria de los pagos por tarjetas de crédito. Ningún sector en el país, y menos los que los millonarios, los aventajados, los afortunados, puede exonerarse de un esfuerzo que esta vez tiene que ser esfuerzo solidario. Póngale en orden, señor presidente, a la banca. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme entregar esta recomendación editorial hoy día. Muy amables.